Música Música Si usted no brinda conmigo Ahora quiero ir a mucha gente Música Música Y si me quedo dormido No te mueres De mi suerte Un día estarás Y yo Y dirás Lo que se siente Música Ayer me dijo en mi cara Algo que no se me olvida Música 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 Yo solo no puedo Música 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 Por más que quiera olvidarla No se aparezca Música 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 Música